Buenas tardes, mi nombre es Angélica, estudiante de Enfermería de la Universidad Sagrado Corazón y hoy vamos a explicar y proceder cómo realizar un baño en cama. El aseo personal del paciente incluye el cuidado oral o bucal, el cuidado nasal, óptico, perineal y genital. Las medidas antes de iniciar el aseo corporal están, bueno, chequear las corrientes de aire en el cuarto, hay que evitarlas. Se debe vigilar la temperatura del agua, se le debe proporcionar privacidad al paciente, evitar sustancias que irriten la piel y las mucosas, usar ropa protectora y guantes, en mi caso ya tengo una bata puesta, hipotéticamente debo tener una bata puesta, el uso correcto de las barandas, se debe estimar la piel y las mucosas, descartar los desechos en el depósito correspondiente, si lo hubiera. En el caso de este paciente, vamos a revisar la historia clínica. Confirmamos el nombre, dice que se trata del paciente bien ser portal, con fecha de nacimiento, 27 de marzo de 1989, no refleja alergia medicamentosa y se encuentra ingresado por un diagnóstico de linfangitis de la pierna izquierda. Entonces, ¿me puede decir su nombre y sus apellidos en el día de hoy? Elías E. Portel. ¿Su fecha de nacimiento? Marzo 27 de 1989. Entonces, chequeamos en la banda del paciente que coincida con la historia clínica. Entonces, el equipo necesario es guante desechable, bata protectora, hipotéticamente la tengo puesta, riñoneras, blue pads, toallas grandes y toallas pequeñas, un vaso, vaso, agua, cepillo de diente, pasta de diente, guagador bucal, gasas de 4x4, acepto con jeringuilla si se necesitara, jabón líquido, palanganas 2 con agua, cepillo, ropa de cama, loción y desodorante, cesto de ropa sucia y zafagón. Entonces, en el día de hoy yo voy a procederle a ayudarlo con su cuidado personal, incluyendo el baño. ¿Usted está de acuerdo? Sí. El procedimiento consiste en proporcionarle todo el baño de su cuerpo, el cepillado, el peinado, en eso consiste el procedimiento. ¿Usted siente algún dolor en el día de hoy? Un poco de molestia en mi pierna izquierda, que me dificulta estar parado para bañarme sol. Ok, como entonces usted tiene dificultad para proceder hasta el baño, ¿usted está de acuerdo en que le realicemos el baño aquí mismo en la cama? Sí. Entonces, vamos a proceder a lavarnos las manos. Nos ponemos los guantes. Y vamos a empezar por el lavado, la higiene de los dientes. ¿Usted tiene alguna dificultad para mover sus brazos o sus muñecas? No. ¿Me puede levantar sus brazos y articularme las muñecas de esta manera? Ok. Entonces, primero que todo, déjeme revisar su boca, sus encías. ¿Con qué frecuencia se lava la boca en el día? Dos veces al día. Bueno, deberían ser cuatro veces al día, después del desayuno, después de almuerzo, después de la comida y antes de acostarse. Usted se está lavando insuficientemente su boca. Déjeme revisar. Aquí buscamos signos de estomatitis, de gingivitis, inflamación de las encías. Ábrame la boca y sácame la lengua, por favor. En el caso de él, no se observa ninguna alteración. Entonces, vamos a elevarle la posición de la cama, para que esté más cómodo, para lavarse los dientes. Le preparamos su cepillo, un vaso para que se enjuague. Aquí tiene. Aquí tiene, para que se enjuague primero la boca. Toma el cepillo. El lavado de los dientes se realiza de la encía al diente. Si es los dientes de arriba, de arriba hacia abajo. Si es los dientes de abajo, de abajo hacia arriba. Y la lengua también incluye en el lavado de la boca. El cepillo se debe lavar, ¿verdad? Y lo demás se desecha. Procede a lavar el cepillo y a poner en el lugar correspondiente. Entonces, ya he realizado el cepillado de los dientes. Vamos a descartar los guantes. Y nos lavamos las manos previamente. Y si hay algún hallazgo significativo que no lo hubo, se documenta en la historia clínica. Ahora vamos a proceder como tal al aseo personal. Nos ponemos los otros guantes limpios nuevamente. Y con toda la privacidad que se requiere, se le ofrece al paciente la chata y el urinal. En el caso de este paciente no lo vamos a hacer porque previamente ya...